Beluga Oyster Bar, a tan solo unas semanas desde que abrió sus puertas, se ha convertido en uno de los nuevos hotspots de la Ciudad de México. Se ubica en Polanco, sobre avenida Presidente Mazarik número 120. Su decoración llena de vegetación, ramas y limones que cubren prácticamente los techos y paredes, dan la sensación de estar dentro de una enorme palapa. La frescura y alegría del ambiente que se respira, te hacen olvidar por completo la rutina y el caos de la gran ciudad. La oferta gastronómica de Beluga se inspira en el Pacífico, con un toque especial del estilo nayarita y una marcada tendencia por platillos del mar. Disfruta de excelentes cortes de carne kobe y guayú japonés, además de la langosta local, caribeña, tenazas de king crab, pulpo, ostiones, camarones y sus deliciosas especialidades zarandeadas. En Beluga encontrarás excelente ambiente, comida riquísima y servicio de primera. ¿Deseas conocer más? Pues acompáñame a disfrutar de la reseña completa en mi canal de YouTube. ¡Gracias!